Tras nueve años de carrera y tres anillos de Super Bowl en la ala cerrada de los New England Patrons, Rob Gronkowski dice adiós a los emparrillados de la NFL. El rumor de su retiro comenzó a inicios de este 2019, pero esta triste noticia no se hizo real hasta que el propio Rob lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, lo que generó miles de reacciones, entre ellos su entrañable amigo y compañero del alma Tom Brady, quien aseguró que es una gran persona y que sin duda lo va a extrañar. Y como no, sí con el llamado Gronk, Brady no dejó de lucirse ya que con él logró convertirse en el coreback más ganador de la historia de la NFL hasta el momento, ya que suma seis trofeos Vince Lombardi, en gran parte gracias al neoyorquino, quien siempre fue una de sus principales opciones en el campo de juego. Pero el carisma del originario de Amherst superó toda rivalidad, a tal grado que ante su despedida jugadores de distintos equipos secundaron los comentarios del adiós del ala de New England, enviando sus mejores deseos y mucho cariño. Rob deja el campo sin cumplir los 30 años de edad, lo cual parece un retiro muy precipitado, pero la posición del 87 de los Pats lo castigó mucho en el tema físico, ya que ha tenido lesiones importantes en la espalda y en las rodillas, lo que pudo influir en su decisión. En sus nueve temporadas, Gronkowski acumuló 521 recepciones para 7.861 yardas con 79 touchdowns, y fue elegido para 5 Pro Bowls. Ahora los Pats tienen un serio problema en la posición de ala cerrada, pues la salida de Gronk los mete en aprietos, ya que su suplente Dwayne Allen ya firmó con los Miami Dolphins. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.